saludos sufrido bolsón bienvenidos a mi canal vamos a otro capítulo de la serie dedicada a practicar las transiciones a tormento 4 con el resto de clases después de la expansión ya que es algo bastante novedoso y mucha gente ha tenido problemas con esto con clases que no sean el espiritualista y en este caso vamos a dedicar al necromante tengo esperado hacer también el bárbaro como introducción al resto de la serie y las otras dos clases druida y hechicero la voy a dejar para la temporada que viene ya que creo que son las que más cambian y para necromante fundamentalmente creo que anda nada de sangre es lo más sencillo sin espirros incluso para subir está bastante bien aunque para subir a mí me gustaba mezclado con espirros de recomendar la guía de su vida ahora lo veréis de más rol porque está bastante bien aunque la mía me gustaba más pero no está actualizada y no tengo tiempo de probar también la subida de nivel y es una versión que apenas necesita botones de hecho aquí vais a ver alguna versión que le van sobrando botones pero bueno al final creo que en los planificadores voy a poner siempre todos los botones que pondría yo que por lo menos hacen algo y básicamente es muy muy sencilla basada en arrollar en la burra de daño que hace anda nada de sangre combinado con todos los efectos posibles y todo lo demás es muy relleno no para sacar cadáveres para ganar barrera para hacer vulnerable inicialmente como veis aquí pues vamos con los arcillos porque no tenemos fuente de vulnerable constante hasta que tenemos los templar bien y en mis condiciones para estas alturas aquí estamos haciendo la transición simplemente a tormento 1 con un equipo de máximo nivel sin nada más sin templar sin nada de nada de hecho bueno si llevo cero templar de arming en esta build y para poder ayudarnos es mejor tener alguna esquina adicional de hecho para generar recurso también voy a recomendar que llevéis la otra maldición que también nos permite generar recursos como ahora veremos bueno como veis pongamos súper cómodos simplemente con equipo 750 sin ningún templar sin encantar sin nada simplemente con el equipo y los poderes y aquí tenemos un poquito lo que sería la transición al siguiente tormento que sería tormento 2 y aquí apenas hemos añadido nada más simplemente he templado casi todo menos el arma porque no tenía todavía el templar ni siquiera en ese momento he puesto algunos parágonos adicionales y ya tengo un par de glifos simplemente dos glifos es lo que lleva es un poder legendario y tiene maximizado todo a uno menos las armas que no se pueden maximizar si templas y de nuevo veis que vamos extremadamente sobrados de tiempo para cambiar la dificultad y poder irnos a tormento 2 con algo que se puede conseguir muy muy rápido cuando se empezaba a jugar de hecho yo no podía valorar exactamente bien todo esto principalmente por los templar los templar son muy lentos de sacar con un personaje nuevo y hasta que no lo tienen no puedes funcionar bien del todo y seguramente podría ser mucho más rápido si has conseguido los templar mientras vas subiendo al personaje de forma natural aquí ya veis que he puesto la otra maldición también para generar algo de recurso adicional de hecho ahora mismo está bugueada aunque la temporada que viene la regla porque no se aplica bien gratis ese tipo de maldición para darnos algo de recurso adicional que es el mayor problema que tenemos inicialmente hacemos mucho daño pero el recurso no funciona del todo bien y todo va a ir orientado un poco a que esto funcione mejor en los niveles bajos y luego cada vez nos importará menos iremos más sobrados etcétera etcétera especialmente cuando ya estemos en tormento 4 como iremos viendo y bueno veis que vamos súper sobrados luego tenemos aquí la transición al siguiente tormento que sería tormento 3 aquí ya hemos encantado las piezas intentando buscar la mayoría de atributos hemos templado prácticamente todo creo que sigue faltando las armas por cierto en esta lo que llevo aquí hemos maximizado a 4 todo el equipo posible y aquí el paraón voy con algo más puesto y tenemos creo que este lo hice exactamente con cuatro glifos a nivel 15 y tres poderes legendarios si no recuerdo mal que es más o menos lo que recomiendo en la guía referencia y de nuevo vamos súper súper cómodos los bosses cuestan un poquito más sobre todo por los problemas de recurso que no están solucionados del todo aquí ya veis que me he quitado los zarcillos porque cuando ya empiezas a tener una mejor uptime del ultimate que lo tienes prácticamente siempre y ya todo se hace vulnerable solo y no necesitas tanto ir juntando y haciendo vulnerable con los zarcillos y además incluso el recurso pues suele ir mejor y aunque esté dependiendo de estas versiones que tengo un hueco libre voy a recomendar si queréis para poder hacerlos imparable poner un punto en la niebla de sangre vale eso vais a ver los planificadores porque creo que merece la pena llevar inicialmente por si no tenéis que gastar una runa que va a ser mucho año gastar otras cosas que es un poder y es mejor en mi opinión no gastarlo es mejor simplemente poner uno o dos puntos en la niebla perder un poquito de daño y poder hacernos imparables cuando necesitemos que no va a ser tantas veces fijaos de nuevo que vamos muy muy sobrados y por último vamos a mostrar un ratito antes de pasar al planificadores esta es la transición a tormento 4 aquí ya vamos con un par de 800 creo de hecho ni siquiera las dos armas tenemos mejor encantado el equipo ya lo tenemos todo templado creo aquí creo que va todo templado menos una que la falle que no era muy importante van con todos los aspectos ya tenemos los todos los únicos también puestos tenemos todo maximizado a 6 creo en esta situación recomiendo subir a 6 o 7 algunas cosas creo que va todo a 6 simplemente el parado ya un poquito más elevado ya que tenemos todos los linfos puestos a nivel 15 con 1 a 46 solo aunque recomiendo más sinceramente para ir más sobrado y por todos los poderes legendarios que hay en el nivel de leyenda y de nuevo aquí el mayor problema es el jefe además bueno en este vídeo que estáis viendo no lo termino de matar porque me topo con un bug que me mata especialmente mata porque no tengo puesto ningún imparable y es un bus que la primera vez que había visto pero bueno lo podría haber matado perfectamente y no quería hacer más intentos porque lleva bastante tiempo toda esta preparación y nada de nuevo se va muy muy sobrado y como digo estas son aquí no voy ni siquiera con lo que yo recomiendo llevar voy bastante bastante por debajo en equipo y se puede ir súper cómodo todavía me faltaré mejor cuadrar mejor alguna parte del recurso y poder quitarme ya la maldición y ganar otros puntos por otro lado pero se va bastante bastante cómodo en todo y bueno aquí todavía estamos a un potencial de daño ridículo como digo no tenemos apenas 800 no hemos subido glifos no hemos hecho un montón de las cosas que recomiendo incluso hacer y bueno dicho esto pues vamos a pasar a ver los planificadores y bueno esta es la hoja resumen que siempre pongo con los requisitos que cumplo hay como máximo de hecho siempre me quedo por debajo y con algunos vídeos de consejos generales y luego tenemos la pestaña de picaro que ya hice y la pestaña de nicromante donde hay un poquito un resumen con la web de las condiciones la web siempre en este caso es la misma lo único que nos quitamos los zarcillos y nos ponemos los únicos y estos son los dos únicos que necesitamos que ahora veremos dónde caen y de hecho esta build cambia muy poquito sólo tienen dos requisitos de únicos y simplemente en tormento 4 queremos más paragón y más maximización para para avanzar y cambiar algunos 800 más aquí tenéis los enlaces a los planificadores y a la guía de subida de nivel de más rol ya ha indicado aquí otros únicos útiles que en mi opinión son los dos que te ayudan a mantener el ultimate mientras no tienes los templar muy bien porque para mantener el ultimate mucho tiempo necesitáis los templar y además maximizar para que esos templar suban de valor si no no lo tenéis todo el tiempo entonces tanto las botas como el casco que por desgracia aparentemente no lo han puesto ningún jefe todavía es el único objeto que tendréis que conseguir prácticamente por óvolos o cosas así pues pueden ayudar mucho a mantener el ultimate mientras vais avanzando ya en tormento 4 deberíais ir sobrados con la maximización y otra opción es el anillo de alma sacrilegal que va tirando automáticamente las salidas de cadáveres generalmente porque te ayuda a generar más recursos con las pasivas y te puede solucionar todos los problemas de recursos si te cae inicialmente el necromante suele ir muy bien de resistencias así que no debería hacer falta que use ninguna pieza de resistencia pero si os cae y creéis que os viene bien también podríais usarlas y bueno a nivel los planificadores los tenéis todos aquí he puesto en este cuatro versiones de la gr 20 a la gr 65 que son todas las transiciones y un poquito la referencia de lo que llevaría siempre vamos con todo sacrificado vale para ganar resistencias para ganar arrollar y para ganar daño golpe crítico y estos son los poderes que recomiendo inicialmente que van a ir cambiando generalmente algunos defensivos uno aquí de imparable inicialmente que luego nos podemos quitar para ponernos la niebla si queremos y aquí el cambio que hay vais a ver principalmente es en el offhand aquí llevamos el efecto de los zarcillos que este también lo vamos a quitar más adelante igual que vamos a quitar el de armadura y vamos a quitar otro de arrollar este de arrollar también y vamos a quitar el imparable los fundamentales son que la nova haga el efecto adicional el de potenciar los sacrificios el de que nos dé velocidad de ataque cuando arrollamos con sangre inicialmente necesitamos algo más de recursos así que el que recomiendo es el de matar con una habilidad principal esos son los fundamentales para que funcione junto a poner la obra gratis que también está muy bien el de aturd y el de adontar es simplemente un extra y aquí bueno los puntos lo podéis ver simplemente hay unas pequeñas variaciones entre niveles aquí vamos con las dos maldiciones aquí tenemos que dar algunos puntos de aquí y de algunos otros sitios para poder llevar los zarcillos con algo menos de cooldown y que nos ayuden como digo a ser vulnerable ya que no podemos mantener el soul riff todo el tiempo con esta versión y el paragon inicial siempre lo hago lo mismo con sólo un grifo a nivel 1 activado esto es como he hecho la transición y bueno para 35 pues sí que subimos un poquito más de paragon en este caso poniendo otro grifo más y poniendo un poder y por supuesto ya hemos cambiado el grifo original y desde aquí ya están subidos a 15 ambos y hemos aquí que sólo he maximizado un poquito siguen estando los templar y demás el equipo que veis aquí son estadísticas buenas realmente no llevaba estas en el equipo no creeros que llevaba exactamente esto y fijaos las gemas que recomiendo usar inicialmente una que nos ayude a ganar probabilidad de crítico y otra que nos ayude con el recurso porque es lo que tenemos problemático estas son las que usaba originalmente seguramente habrá que cambiarlas porque la money la modifican pero las que usaba es la de usar una skill tras movernos que es muy fácil de conseguir y genera bastante recurso ahora 12 y medio aquí pone 2 y medio porque la versión antigua y está para generar recurso cuando gastamos para perdón para ganar crítico cuando generamos recurso ya estamos recurso y nada los poderes de aquí todavía siguen siendo igual porque seguimos con los zarcillos y ya en la siguiente versión es donde recomiendo quitar los zarcillos y voy a recomendar llevar en la blue miss con uno o dos puntos si queréis para poder tirarla cuando lo necesitemos simplemente y aquí llevamos los dos únicos uno que va a usar ya los cadáveres para hacer nuevas por eso ya tampoco interesa llevar los zarcillos vamos a estar petando cadáveres con esto para hacer más daño adicional y otro que hace que hagamos más daño a arrollar los que estén con maldiciones este lo modifican y lo hacen un poquito peor pero bueno todo todo lo demás creo que lo mejoran en la siguiente temporada ya que lo cambian a 50% de daño golpe crítico en lugar de 150% de arrollar y hemos modificado un poquito los poderes de sitio aquí ya vamos a estar generando muchas más orbes así que perdón consumiendo muchos cadáveres y por tanto queremos ponernos ya este poder para generar orbes de sangre que usaremos para arrollar más y para generar recurso también nos cambiaremos la forma de generar recurso a no lo cambiado aquí este está mal aquí ya lo que se lleva es se ve que lo cambió solo en el último o no se me ha salvado lo que se lleva es generar recurso a coger bluetooth bluetooth la sangre de sangre ya que ahora van a caer más y por supuesto ya no queremos el poder de zarcillos y en su lugar vamos a llevar el que nos da una burra de daño y perdemos esencia por segundo si no tenemos ningún esbirro y bueno a nivel puntos pues aquí he hecho algunas pequeñas modificaciones lo podéis ver principalmente aquí todavía suele haber más problemas de recursos así que llevo tres puntos en el green harvest y en la versión final veréis que esto ya lo muevo a la que nos da más daño al consumir cadáveres y el paragon pues un poquito más esta es la versión que probé ahí ni siquiera llevo el segundo poder legendario esta es con la que transicione a tormento 3 también muy muy sencilla y muy poquitos puntos puestos sólo 89 y por último la versión para cambiar de 4 que ni siquiera es la última luego tendréis que buscar una versión de en game por supuesto está en la última que usé yo que prácticamente no hay ninguna diferencia simplemente aquí ya sí que me he puesto los puntos un poquito mejor distribuidos sigo llevando la blue miss si queréis si no se puede cambiar las runas llevo runas mejores aquí ya pop gar sería una opción aceptable pero la otra la hemos cambiado a tan loom para generar más recursos y poder ir más cómodos si va bien de recurso realmente lo mejor es usar la ja para hacernos imparable cuando queramos y liberar el punto del blue mist y realmente más adelante también queremos quitar ya la iron maiden que se lleva fundamentalmente por la generación de recursos y liberar estos dos puntos también para ponerlos en mataño o cosas de ese estilo así que esta versión también es muy directa como es muy poquitos cambios aquí ya de hecho no hay ningún cambio más simplemente se ha cambiado a las runas y se ha maximizado el equipo y hemos puesto más para con aquí ya sí que están los cuatro todos los glifos y están los poderes legendarios y en principio los que deberíais intentar potenciar primero es el dominar da bastante daño si no cambia mucho el de sacrificio también está bien así que esos son los que podéis subir primero si queréis control tampoco está mal pero creo que funciona menos situaciones y bueno general tampoco hay una diferencia enorme en muchos de los glifos en este caso hay otras clases que tienen diferencias más grandes así que bueno si lo podéis si lo queréis subir en el orden que queráis a 46 o si siempre mejor subir primero a 46 antes de empezar con otro os va a funcionar bien y nada lo tenéis todo aquí enlazado tampoco creo que merezca la pena meterme más en profundidad la bolsa de jugar de la forma más sencilla posible simplemente todo el rato tirar la andanada y mantener el soul rift y sólo usaremos lo demás cuando nos haga falta esto si nos falta recurso para generar un cadáver extra y ya está y ya está las maldiciones en general se tiran solas y la blue miss cuando nos falte es una build muy muy sencilla de jugar y que farmea bastante rápido cuando tenéis velocidad de movimiento sobre todo luego al principio pues vais un poco más lentos no porque el micromante no es famoso por su velocidad andando pero funciona bastante bastante bien ya que los poderes de arrollar son bastante poderosos esta temporada y también nos ayuda que podamos tener vida en muchísimos sitios con mucha facilidad para hacer algo de daño extra y a la vez aguantar y la abuela aguanta bastante gracias al soul rift por la barrera cuando tenéis todo montado ya que esto pone barrera consistentemente además de hacer vulnerable y dan los 30 por ciento de daño es un ultimate muy muy potente de hecho es demasiado potente ya que lo están usando prácticamente todas las puedes y no extrañaría ver un nerfeo en el futuro y nada es todo por esta por esta guía espero que os ayude a transicionar como digo espero hacerla de bárbaro también y las demás las dejaremos para una temporada futura y siempre intentaré dentro mis capacidades ir actualizando los planificadores o el documento general de enlace que vais a tener enlazado para que podáis y podéis fácilmente acceder a él en el futuro y que esté lo más actualizado posible para ayudaros si quiere buscar una build para llegar a tormento 4 con comodidad con cualquier clase del juego un saludo y nos vemos en la siguiente guía